Mira, por supuesto que yo creo que, con todo respeto, hacía Joaquín Muñoz que sí le planchaba los pantalones a Juan Gabriel, o sea, era lo que él hacía, Joaquín Muñoz, plancharle el pantalón a Juan Gabriel entre show y show y volvían los zapatos, y después escribió un libro de él que Juan Gabriel odiaba. Yo fui testigo, yo fui testigo cuando Aida Cuevas y Juan Gabriel se reencuentran en el palenque de Metepec. Yo entré al camerino con Aida Cuevas y estaba Rodrigo, el hijo de Aida, y le dice Juan Gabriel, ¿y él quién es? Dice, compadre, es su ahijado, es cierto, ¿cómo estás ahijadito? Y le dio un abrazo a Rodrigo. Entonces, ¿cómo es el señor? Sale diciendo esto. En la línea telefónica desde Pachuca, Hidalgo, en exclusiva, de primera mano la señora Aida Cuevas. Aida, te mando un beso, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Mónica, Michelle, un saludo y gracias a mi querido amigo Gustavo, que tú siempre has sido un caballero y una persona que ha apoyado mi carrera. Aida, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad de Metepec? Tú no mientes, no, tú no eres mentiroso, ni calumniador, tú eres un caballero, te lo vuelvo a repetir. Oye, Aida, este señor, yo entiendo que ha escribido un libro de Juan Gabriel y una cosa es la chunga y la payasada y lo que diga, pero ya meterse con tu integridad, yo creo que ya se manchó este cuate, ¿no, Joaquín Muñoz? Por supuesto, mi querido Gustavo. Fíjate que desgraciadamente, desafortunadamente, en toda mi carrera nunca había sido agredida de esta forma, metiéndose con mi honorabilidad. Así es. Y de verdad, me pesa mucho ver, porque sé que los medios hacen su trabajo y gente como tú, que es un verdadero periodista, no anda con estos juegos ni soltándole el micrófono a este señor, ¿verdad? Ya tantos otros que andan por ahí locos dando qué decir. Desgraciadamente, bueno, pues ahora me tocó a mí y bueno, estamos tomando ya medidas con mis abogados para ver de qué manera se va a hacerle callar la boca a este señor, porque no es posible que esté diciendo tanto en tu pecho. Claro. Oye, Aida Cuevas, a ver, ella dice, yo tengo pruebas que Juan Gabriel es el papá de Rodrigo. O sea, ¿cómo puede llegar a decir tal cosa y tal agresión a una señora como tú? Uy, perdón, no se vale, estoy muy enojado, la neta. Gracias, gracias, Gustavo. Efectivamente, bueno, pues va a suceder lo mismo que ha estado diciendo que Juan Gabriel está vivo y no ha podido dar una prueba. Entonces, este señor se va a estar diciendo, yo tengo pruebas de que Juan Gabriel está vivo. ¿Dónde está? Va a decir que tiene pruebas de que mi hijo es hijo de Juan Gabriel. ¿Dónde están las pruebas? Jamás las va a enseñar, nada más tiene sus cinco minutos de paga y es el único que se basa. Claro. Porque rétenlo los medios para que mañana diga las pruebas. Y si es así, bueno, yo me presento donde esté para que cada a cada me diga. Claro, siempre frontal, Aida. Buenas tardes, aquí Miche Rubalcaba. Rodrigo, ¿qué te dice de esta situación? ¿Cuál es su sentido hacia esa persona que se la pasa manchando tu nombre, el nombre de su madre al final del día? Mira, desgraciadamente yo creo que para los hijos, la madre, sobre todo los mexicanos, la madre es lo más importante que hay, es intocable, ¿no? Entonces ya te imaginarás cómo está. Realmente me alegra mucho ver la respuesta de mis tres hijos, no nada más de Rodrigo. El que me han visto siempre recta, siempre una mujer que no ha dado de qué hablar, ni dentro ni fuera del espectáculo. Una mujer que se ha partido el lomo trabajando por sus tres criaturas para sacarnos adelante y hacer los hombres de bien. una mujer que ha sido fiel a sus parejas. Estuve casada con el papá de mis hijos, Muriel Alatrice, el cual es padre de mis dos hijos, mayores Rodrigo y Diego. Y por supuesto Valeria, que es hija de Carlos Verganta, ¿verdad? Pero bueno, todo esto lo estamos viendo ya con el abogado. De verdad que me estoy yendo de la lengua, ¿eh? Porque no puedo hablar mucho, pero por ser mi amigo tu... Gracias, mi amor. Gracias. Estoy aceptando esta única llamada. Yo lo sé. Que estoy teniendo después de todo esto. Yo lo sé. Ahí da. Una última pregunta, si me lo permites. Este señor, este loquito Muñoz, dice Joaquín, el loquito Muñoz, dice que Juan Gabriel te pidió que te inseminaras. ¿Fue cierto esto? No, ya, por favor. Bueno, ya. Sí, sí, por favor. Por el amor de Dios, no, 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 qué barbaridad. Yo creo que este hombre más que a la casa debería estar en un manicomio, realmente, ¿no? También quiero aprovechar para decirte que se andan colgando ahí de mi nombre familiares para decir que si yo estuve, que si no estuve, que si llegué embarazada, que si no llegué embarazada con Juan Gabriel. O sea, yo no necesito voceros de ninguna clase, mucho menos familiares para que se estén colgando nuevamente de mi nombre. Así que, por favor, le suplico a los medios que si no es directamente a mí o a mi hijo Rodrigo, nadie tiene que dar declaraciones de mi vida porque nadie sabe. Nada más yo sé lo que he vivido y la persona que soy. Entonces voy a suplicarles a todas las personas que se quieran acercar a nosotros, si yo pueda contestar, lo voy a hacer con mucho gusto, pero nadie, nadie es vocero mío, por favor. ¿Hablas de Carlos Cuevas? Por supuesto. Ok. Aida, te mando un beso. Oye, dale un beso a Rodrigo, un beso a Diego y un beso a Vale, por favor, a tus hijos. De tu parte, saludos a todos allá en el foro. De eso, Aida Hermosa. Gracias. Hasta siempre, Aida. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por esta súper exclusiva. Usted ya lo vio, Aida no va a volver a dar una plática, una conversación en ningún medio. Así se paren de pestañas, se pongan de mal humor. Díganlo que sea, usted lo vio aquí en de primera mano. Son un favor. Cuando retomen nuestras entrevistas, pongan cortesía de primera mano, no hay bronca. O sea, el material que generamos, además lo hacemos con mucho gusto. Lo pueden retomar ustedes que no generan el material. Pero no más pongan de dónde se hizo, ¿no? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.